¿Qué es el acuerdo de los tres niveles de gobierno? No está en tiempo ni tiene el recurso para regularizarlo, porque el carro ya lo compró con un ahorro, se quedó sin él, lo compró cuando tenía trabajo, entonces se puede justificar, pero todo tiene que estar bajo regla y bajo la ley. Hay que apoyarla, porque para estar todos en la legalidad, creo que la mayoría donde se cometen varios movimientos de inseguridad es debido a que muchos carros se tratan de placas y están en forma regular.